¿Usted alguna vez ha pensado en los árbitros de fútbol? ¿Cómo hacen por ejemplo ellos cuando tienen que ir a un mundial? La verdad nunca lo había pensado, pero pues me imagino que con el inglés algo se bandean, ¿no? Bueno, pues a continuación preparamos un informe con un exárbitro colombiano que pasó dolores de cabeza con el inglés porque en un partido dijo que se estaban burlando de él. Le dijeron, oiga, se estaban burlando, usted lo están insultando. Él dijo, nunca lo pude comprobar. O el portugués, que mucha gente dice, no, el portugués es súper fácil. Pero en una cancha de fútbol con estrés y con todo eso debe ser complicado, ¿no? ¿Qué opina usted? Pues no, muy complicado. Sí, completamente. Se la pueden montar sin que no sepa, pero mejor no saber, ¿no? ¿Mejor no entender? Bueno, perfecto. Pues entonces le voy a presentar a Rafael Zanabria, un exárbitro colombiano, que nos dice la importancia de hablar otros idiomas cuando se va a pitar un partido de fútbol en cualquier otro país. El mundo del fútbol muchas veces se concentra únicamente en los jugadores. Sin embargo, los árbitros hacen parte fundamental de este deporte donde las fronteras cada vez son más pequeñas, pero donde los diferentes idiomas exigen que los jueces se preparen para poder crecer al ritmo de la pelota y sean competitivos a la hora de ser elegidos para diferentes torneos. Los árbitros internacionales que tienen su escarapela FIFA tienen que saber inglés y eso es un plus muy importante. Quizá el que no sabe que se defienda porque cuando van a cursos internacionales, a los seminarios, le hablan mucho en inglés y los instructores europeos te hablan en inglés. Pero no solo inglés. En nuestro continente donde se comparten tantos juegos con los brasileros, el portugués se convierte en una herramienta fundamental a la hora de arbitrar. Una cosa es escucharlos pausados y en ambientes tranquilos, pero en una cancha de fútbol con nerviosismo y con el estrés del compromiso, la dificultad es otra. El portugués quizá cuando uno lo escucha suave, lo interpreta y lo sabe llevar sin ningún problema, pero cuando lo hablan rápido y en la cancha y en el afán, entonces hay que aprender un poco más de ello. Las señas y los gestos pueden ser una herramienta que apoya el buen andar de un compromiso. Pero tener la opción de aprender uno o varios idiomas dan la capacidad de entender y hacerse entender y sobre todo evitar una que otra burla y por ahí también uno que otro insulto. Bueno, el idioma del fútbol es universal y uno como árbitro muchas veces llega a un punto donde tiene que a veces con señas si ve que los jugadores no lo entienden. Alguna vez un partido con jugadores de Estados Unidos tuvo ese inconveniente y algunos cuando se dieron cuenta que yo no hablaba el inglés perfectamente, pues simplemente entre ellos como que se reían y hubo algún jugador que vino y me dijo te están insultando, pero como no lo pude comprobar pues era muy difícil, muy complicado. Aprender un nuevo idioma se convierte en una necesidad en el mundo del deporte. Los deportistas, pero también los jueces, ven en manejar otra lengua la oportunidad de crecer en sus respectivas disciplinas.